Bueno chicos, nos queda todavía estudiantes con Racing, nos quedan los goles de la fecha, los partidos de mañana, la tabla de posiciones. Y no se olviden del hashtag, que es FP fecha 8. El penal no fue penal, se tiró el jugador de central. ¿No? No sé qué decir, yo tengo mis dudas. Me pareció que sí. Los árbitros del fútbol argentino se tendrían que poner todo de acuerdo y cagarse en la FIFA y mirar tecnología, televisores, todo, y hacer su propio pisto. La AFA, la AFA debería ser un gol. Hacer una historia propia, la revolución. Me dejó, Mariano, decir que yo brindaría por los chachos Coudetes, y por los Daríos Francos, y por los Defensa y Justicias, y por los Rosarios Centrales que van al frente como locos, y que brindan espectáculos como este. Un partidazo. Y no por los llorones. Exactamente. Partidazo, palo y palo, como se dice. Un gol uno, un gol otro. Yo siempre lo voy a poner el palo. Buenísimo. El próximo dice. Pausa, ya volvemos, tenemos más fútbol permitido. No te olvides de escribir por las dos camisetas. El show y la camiseta.